como compañero y amigo, al colega, periodista y escritor Ricardo Sevilla, querido Ricardo, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Querido Toño, público memorioso, muchísimas gracias por la presentación de mi querido también don David, pues estoy muy bien, hace fresco en la Ciudad de México, al oriente de la Ciudad de México, para ser más específicos, por alguna razón en la derecha, siempre han catalogado mal al oriente de la Ciudad de México, los fifís, los rachos, a ellos les gusta vivir en el sur, allá donde se encuentra el pedregal, allá donde se encuentran las colonias machuchonas, aquí nosotros estamos en el corazón del oriente de la Ciudad de México, hay un grillito por acá que se está atajando el agua porque ha estado lluvioso el clima aquí en el centro del país, y bueno, pues por eso tenemos hoy suetercito, pero nos encontramos muy bien, mi querido Toño, estamos leyendo como siempre, ahora releyendo en este caso, a Yo Robot de Isaac Asimov, fantástico Isaac Asimov, es de tus libros favoritos, Toño no sabía yo, te lo conté cuando estuvimos ahí en los datos duros, que yo soy fanático de Isaac Asimov, y que tuve de hecho una conversación con ChatGPT cuando estaba todavía en desarrollo la aplicación ya para teléfonos inteligentes, en la que filosofé con un robot sobre precisamente la ética robótica que plantea Isaac Asimov y de la que supuestamente se han inspirado muchos, pues ingenieros en robótica para esa ética ante la inteligencia artificial, ¿no? Es leal Toño, eso es real porque el propio Isaac Asimov, en un libro de cuentos que recopila justamente sus trabajos más breves sobre los robots, él dice en esa introducción, es una introducción de 1984, por ahí tengo el libro, son cuentos previos a la saga de fundación, entonces él dice en ese prólogo que él inventó la palabra robótica y lo dice con mucho orgullo y dice yo esta palabra la inventé en un diálogo, en un diálogo, perdón, entre robots y pues me ha dado muchísimo gusto que se haya adoptado en el medio científico y que ahora la robótica pues sea ya no solamente una materia, sino incluso una ciencia, Toño, entonces el propio Isaac Asimov, así lo dijo, la robótica es una palabra que él inventó en sus secciones, por eso siempre decimos, Toño, que es muy importante leer, pero también la imaginación, la imaginación, como decía Benito Pérez Galdós, es la loca de la casa, entonces si nosotros no tenemos un convivio con la loca de la casa, pues entonces estamos perdidos y eso es justamente de lo que vamos a hablar en un ratito, de la imaginación de la loca de la casa, que tiene que ver con la crónica, la forma en cómo tú ves, cómo observas la realidad, muchas veces se envidia la palabrería, se envidia la llamada inteligencia, intelectual, cuando en realidad lo que se debería de envidiar es la imaginación, porque muchas veces tú vives un hecho y otra persona vive ese mismo hecho, pero lo ven de diferentes maneras, y entonces en la apreciación está el detalle y en la apreciación está la crónica. No, querido Ricardo, este es un tema que da para mucho más, especialmente en estos tiempos, si usted no lo sabe, hace aproximadamente un año, los desarrolladores en robótica tuvieron pues que reunirse con los principales líderes del mundo ante el siguiente planteamiento que resultó hasta cierto punto preocupante para la humanidad. Llegaron a un punto en el que los científicos proyectaron que la inteligencia artificial podría empezar a evolucionar, ya no habría necesidad de que el ser humano tuviera que colaborar con esto, sino que comenzaría a desarrollar mayor inteligencia que nosotros y esto podría, esto es cierto, esto ya no es ciencia ficción, esto podría afectar a la humanidad, porque pues no sabemos cómo reaccionaría esa máquina, esa inteligencia artificial al continuar evolucionando en sí misma hasta ser un, valga la redundancia, un ser sumamente inteligente. Y buscaron varios líderes mundiales, junto con estos científicos en robótica, poner frenos a esta inteligencia artificial que hoy, querido Ricardo, querido Julio consentidor, es increíble. Yo, mire, nada más para que haga la prueba, porque cobran después de ciertas preguntas, no no, no, vamos, no le van a cobrar a menos que usted pague, pero por ejemplo en el chat GPT, que es el más famoso en cuanto a inteligencia artificial en estos momentos, uno lo puede descargar gratuitamente y le dan, no sé, no, 10 preguntas que usted le puede hacer a cada seis horas y a partir de la sexta hora se bloquea por seis horas más, tiene uno que esperar esas seis horas a menos que pague 20 dólares al mes. Pero la experiencia, querido Ricardo, querido público consentidor, es, si no aterradora, muy interesante. Verdaderamente son modelos en los que uno puede platicar físicamente con viva voz, con un robot. No le estoy mintiendo, es platicar. Hay una función para que uno pueda platicar con la máquina y no es como Google, no es como Alexa que le dice sí, respondo no sé qué, no sé cuánto. No, no, es como si uno estuviera platicando con una persona que tiene todo el conocimiento hasta el momento del mundo en solamente, bueno, pues en y que está consagrado ahí en el en el internet, no? Entonces le puede hacer cualquier tipo de preguntas. Creo que esa tecnología de la que esa visión, estos visionarios llegaron muy, muy lejos y esa tecnología nos alcanzó. Hubo también grandes visionarios que imaginaron al mundo como Julio Verne y cuyas obras se cumplieron como el con el submarino, por ejemplo, el viaje a la luna y hoy, hoy se cumple mucho de lo que en ese uno de mis dos favoritos Isaac Asimov planteaba, querido Ricardo. Digo, esto es un tema que da para muchísimo más, no? Pues sí, hay que hay que platicarlo también en un viernes de literatura o también estoy esperando que se abra esa posibilidad aquí en Sin Censura de tener algunas charlas sobre arte, arte en general, no me refiero específicamente a la literatura, que es mi, mi, mi máxima pasión. Podemos, se puede platicar de otras artes. Hacía muchos, muchos, muchos años, trabajé en la revista Milenio, antes de que existiera el periódico Milenio, el director era nada más ni nada menos que Ciro Gómez Leiva, que fue mi profesor en la Facultad de Ciencias Políticas, y ahí en la revista Milenio yo escribía crónicas sobre teatro, crónicas sobre, sobre artes escénicas, hacía reseñas sobre puestas en escena, hacía, iba yo a los espectáculos de danza folclórica, de danza contemporánea, y se hacía esa crónica. Eso ya no existe, lamentablemente, Toño, ya no existe. Hoy los cronistas están relegados, desafortunadamente, pero me voy a aventar un vaticinio. Yo le he dicho muchas veces a usted que no soy un vaticinador, pero sí creo, estoy persuadido de ello, que la crónica se va a, va a remontar y se va a volver a poner de moda. ¿Por qué? Porque la gente quiere que le cuentes historias, la gente quiere saber, la gente quiere enterarse de lo que está sucediendo en todos lados. Hay una curiosidad innata del ser humano por el saber, por enterarse, y nosotros, que somos de una u otra forma, para bien o para mal, con defectos o sin ellos, somos periodistas, nos dedicamos justamente a contar historias. Y hace muchísima falta que la crónica se retome. Hoy el presidente López Obrador habló al respecto, Toño, así que si quieres, pues entremos de por ahí y ya estaremos platicando, a ver si se abre ese espacio aquí en Sin Censura, porque ya lo tenemos abierto los viernes allá en los datos duros. Sí, sí, ¿qué te parece que vamos de lleno con eso, querido Ricardo? Y le pido al equipo que nos grave. Hoy, efectivamente, el presidente López Obrador reprochó que los periodistas ya no hagan crónica. Y así como lo mencionaba el queridísimo Ricardo Sevilla, una del, vamos, uno de los núcleos, uno de los pilares fundamentales del periodismo es poder contar una historia. Así se le llama en inglés, por ejemplo, a un reportaje. Se le puede llamar report por ahí, pero no, le van, story, ¿no? Voy a cubrir una historia que es exactamente eso que plantea el presidente López Obrador en cuanto a la crónica. Y tiene toda la razón Ricardo Sevilla, al paso de la humanidad, hemos buscado de alguna otra forma expresar lo que pasa en nuestro tiempo espacio mediante la crónica. En otros momentos, pues han sido los goleardos, los trovadores, los juglares, los que llevaban de pueblo en pueblo las crónicas, también lo hicieron de alguna otra forma los marinos, con las odas, y hoy tenemos al alcance de todos nosotros precisamente el poder expresar eso que ocurre mediante una crónica que es uno de los géneros periodísticos más importantes que existen, y pues si me permite decirlo, querido Ricardo, más sabrosos, ¿no? Definitivamente, Toño, yo diría que junto con el ensayo, Alfonso Reyes decía en el deslinde que el ensayo y la crónica eran los centauros de la literatura, y yo estoy completamente de acuerdo, ahí van a caballo la literatura y el periodismo, ahí eso es lo que ocurre, se fusionan esos géneros y dan origen a esas crónicas sápidas, sabrosísimas, le hace falta color al periodismo, ya no se hacen crónicas, es lo que dice el presidente López Obrador, es más, le voy a pedir a mi querido David que nos ponga esa parte donde el presidente López Obrador, como bien apunta Toño, reproche, porque es un reproche, dice, ya no hay crónicas, ya no se hacen, y le hace falta color al periodismo, a ver si lo suelta mi querido David, para que la gente tenga contexto. No hacen crónicas, ese es un género que ya no hay en el periodismo, le hace falta color, Miguel Reyes Razo y había otros, por ejemplo, el finado Avilés, Jaime, y había uno del Universal, Fidel Samaniego, y había otro todavía muy bueno para la crónica que estaba en uno más uno, Luis Gutiérrez, muy buenos para la crónica, desde luego Miguel Reyes Razo de lo mejor, ya les platiqué que de ahí tomó nota Héctor Aguilar también para hacer un buen libro, una buena novela que se llama Morir en el Golfo, porque el periodismo antes tenía esto de la crónica y se fue perdiendo. Fíjate Ricardo, que yo tuve la oportunidad de conocer a Fidel Samaniego, de hecho, llegué junto con su hijo y mi señor padre, fuimos los cuatro a ver un partido de los Pumas, hace ya muchos ayeres, porque su hijo estudiaba ahí conmigo en la Septién, y bueno, evidentemente, pues hay críticas hacia su persona, tú las conoces perfectamente por, de alguna u otra forma, la relación que tuvo con ciertas estructuras gubernamentales, yo no me voy a referir a él por el conocido llamado, llamado temor reverencial, pero efectivamente, qué buenas crónicas las de Samaniego, qué buenas crónicas las que existían antes y que hoy ya no vemos, ¿no? Ya no las vemos para nada, mi querido Toño, tiene razón el presidente López Obrador, mira, lamentablemente, y hay que decirlo, aunque nos granjemos enemigos, yo ya tengo enemigos, así me consideran ellos, yo no no los considero así, porque ahora sí, como decimos, en mi barrio ni los topo, pero vamos a decir las cosas claramente, porque hace falta, lamentablemente, los personajes que hoy se presentan como periodistas, no lo son, nunca lo han sido, y no porque lo diga yo, porque ellos mismos así lo demuestran, no solo no tienen una formación sólida como periodistas, sino que desgraciadamente, no tienen ningún tipo de formación, ninguna, no escriben porque no leen, y no leen porque no escriben, y pese a eso, Toño, su arrogancia es infinita, la mayoría de los comunicadores que hoy están apareciendo prácticamente en todos lados, están más interesados en que su nombre figure, en que su imagen aparezca, ellos quieren ser los protagonistas, y sus canales son hoy espacios dedicados al narcisismo, se sienten innovadores, pero aunque el corazón se les parta, no lo son, y no lo son porque, mire, le recordaría a esos personajes narcisistas las palabras de Carlos Fuentes, pero lamentablemente no leen, y no conocen a Carlos Fuentes, bueno, pues Carlos Fuentes, el autor de La muerte Artemio Cruz, el autor de La terra nuestra, decía que no hay innovación sin tradición, se lo repito, no hay innovación sin tradición, y los comunicadores de hoy no conocen la tradición, ergo, no provienen de ninguna tradición, la desconocen por completo, y no quiero dar el nombre de la catarata de ignorantes que se ha cernido sobre el periodismo hoy, pero es infinita, infinita, si tú les mencionas el nombre de Guillermo Prieto, de Manuel Gutiérrez Nájera, no lo conocen, no los reconocen, les tendrías que decir, explicar que fueron figuras claves en el desarrollo del periodismo mexicano, de la crónica mexicana, Guillermo Prieto, hemos platicado someramente sobre él, con su estilo vibrante y patriótico, yo diría que similar al de Gutiérrez Nájera, otro cronista, con esa prosa poética y esa sensibilidad modernista, sentaron las bases para que generaciones posteriores de cronistas exploraran nuevos enfoques y temas desde el periodismo. Prieto, Guillermo Prieto, en obras como Apuntes para la guerra entre México y Estados Unidos, es tremendo, porque ahí capturan la emoción y el fervor nacionalista de la época, se describe con detalles vívidos las preparaciones militares y la defensa de la capital mexicana, eso ya no se lee y es una prosa muy apasionada, la de Gutiérrez Nájera, que hace crónicas maravillosas, yo recuerdo perfectamente las que se recopilan en viajes extraordinarios, donde abandona el somero tono informativo y adopta una mirada más subjetiva, hablábamos el día de ayer del famoso periodismo gonzo de Hunter Thompson, ya nadie se acuerda de eso, pero bueno, pues es que aquí lo hay, aquí también ha habido grandes cronistas con estilos refinados, destacando detalles visuales, emocionales, entonces eso es lo que reprocha el presidente López Obrador, que ya no haya crónicas como las que hacía Salvador Novo, como las que hacía Carlos Monsiváis, pero no solamente ellos, es la lista de nombres es larga, Martín Luis Guzmán, en la sombra del caudillo, Vicente Riva Palacio, en los cuentos de un loco, ahí exploraron la crónica como vehículo para la crítica social y política, ahí si usted le echa un ojito, yo creo que lo va a hacer, se exponen las complejidades y las contradicciones de la realidad mexicana, figuras como Manuel Páin, como Ignacio Manuel Altamirano, como José Tomás de Cuellar, por ejemplo, también utilizaron la crónica para documentar las transformaciones urbanas y los cambios en las costumbres y tradiciones, y ahí están, para abonarlo con datos muy precisos, las obras de Manuel Páin, los bandidos de Río Frío, Clemencia de Ignacio Manuel Altamirano, entonces, podemos a seguir agregando nombres, Luis González Obregón, Ángel del Campo Micrós, Ricardo Garibay, en Fiera Infancia y otros cuentos, ahí se ampliaron los alcances de la crónica, se abordan las historias de la Ciudad de México en el caso de Ricardo Garibay, pero si hoy más recientemente te vas asomando, vas a encontrar todavía grandes crónicas en Jorge Ibargo, en Goitia, pero además en Emiliano Pérez Cruz, tú le dices a los periodistas de hoy, hoy te acuerdas de Emiliano Pérez Cruz, el gran cronista de la Ciudad de México, no, no me acuerdo, es que no lo han leído, y Emiliano Pérez Cruz está ahí, todavía da clases en la en la SOGEM, es el gran cronista de la Ciudad de México, diría yo, en la actualidad, y quién conoce, y quién lo conoce, es esto, este color que está pues lamentando nostálgicamente el presidente López Obrador, es algo que hace falta, pero hoy el narcisismo de las redes sociales, porque también tiene sus virtudes, pero tiene sus muchísimos defectos, el narcisismo de las redes sociales dice, bueno, voy a sacar mi teléfono y voy a hablar de cualquier cosa, me voy a colgar de alguna investigación que se haya hecho en censura, me voy a colgar de alguna investigación que se haya hecho en en contralínea, y de ahí párale de contar, párale de contar, ¿por qué? Porque estoy más preocupado por cómo me veo, por cómo luzco frente a la gente, no les importa el contenido, no les importa la forma, todavía en la en el deporte se puede hacer muchísimas críticas a David Faitelson, pero David Faitelson le imprimió a la crónica deportiva, a la crónica de fútbol, un una sensación muy pero muy interesante, hoy, hoy esa crónica ya no se da prácticamente en ningún espacio, si tú vas a los medios de comunicación habituales, que son los medios de comunicación que todavía tienen ahí dos o tres suplementos culturales, te vas a dar cuenta de que ya no hay crónica, ya no se habla sobre la gente, sobre el espectador, sobre el punto de vista de quien hace la crónica, ya no es necesario tener una formación periodística, y eso es de lamentar, tiene que haber una academia de periodismo, ¿por qué? Porque las universidades lamentablemente han resultado ineficaces para formar periodistas, hayan dado carraspiento y le pido a usted disculpas, para que vea que estamos en vivo y para que vea que no tenemos ni, tratamos de no beber agua para a ver si emulamos un poco al presidente López Obrador. El presidente López Obrador es un maestro del periodismo, yo lo veo de esa manera, Toño, porque a través de sus libros ha registrado también los cambios sociales, los procesos políticos, desde el punto de vista del autor, en este caso, el propio presidente, ahora que es el primer mandatario, pero antes también, nos ha dado una crónica puntual de esos sucesos históricos, hoy ya no. Dígame usted, ¿cuándo conoció a un presidente que tuviera ese comercio intelectual con los libros? A un presidente que escribiera, a un presidente que leyera, a un presidente que publicara libros que él escribió con su puño y letra. Se imagina usted un libro de Enrique Peña Nieto, un libro de Felipe Calderón, un libro del inepto Vicente Fox, no, para nada, porque no son personajes que tuvieron una formación, y este presidente, el presidente López Obrador, el que ya se está sintiendo esa nostalgia en el aire, y que todas las mañaneras nos hace sentir, va a hacer falta, muchísima falta. Yo le reprocho, mi querido Toño, porque hay que reprochar cosas también, porque ese es la, el papel del periodista, yo le reprocho algo al presidente López Obrador, que es, que es ese retiro del que él está hablando. Un líder con las características que tiene el presidente López Obrador, pues es prácticamente imposible que se retire. Su consejo va a hacer muchísima falta, este decir, yo ya me retiro, me voy allá a mi, a mi quinta, mi finca, y ya no voy a participar en política, pues a mí me parece de lamentar. ¿Por qué? Porque va a hacer falta su guía, su buen consejo. Él es un formador de periodistas. Nosotros intentamos todos los días también pasar algunos tips. Yo no digo que damos clases aquí de periodismo, porque ¿quién sería yo para decir que doy clases de nada? Pero sí le puedo decir que el presidente López Obrador, todos los días, de lunes a viernes por lo menos, dicta una clase sobre historia y también una pequeña digresión sobre el periodismo. Hace falta, amigos de las redes sociales, tiros y troyanos, que por favor se pongan a leer, brillar en el periodismo de investigación, pues no se necesita mucho, Toño. Lo único que se necesita son dos cosas, paciencia para leer y lectura de comprensión, porque ahí en los contratos está toda la información, pero si lo que queremos es colocar nuestro teléfono que tenga una buena luz para decir cualquier santa de estupideces y que yo sonría y que tenga una sonrisa colgate, pues eso no es periodismo. Eso puede ser cualquier otra cosa y puede tener su función social, por supuesto que sí, pero el periodismo, como hemos dicho una y otra vez, acaso de manera recalcitrante, se encuentra en otra parte, no se está haciendo y yo comparto plenamente esta nostalgia del presidente López Obrador. Se tiene que hacer un espacio para la crónica. ¿Por qué? Porque el pueblo de México es el mejor termómetro y en la crónica se habla desde el punto de vista del pueblo de México. Lea, por favor, Días de Guardar de Carlos Monsiváis, ahí se va a dar cuenta. Lea las crónicas del terremoto que hizo Carlos Monsiváis en varios libros, en especial a ustedes les consta, varios, varios libros de crónicas que hay. Lea Ibargüengoy, Lea Paino, en fin, el listado es enorme, no nos los vamos a acabar. Yo le podría decirle a La Mosca en la Pared de Tom Wolfe, que por cierto Hugo García Michel hizo una revista que llevaba el mismo nombre y donde yo tuve la oportunidad de colaborar, que así se llamaba La Mosca en la Pared de una revista de rock, pero que viene de un libro de Wolfe. Entonces ese tipo de periodismo ya no se hace. Los Ángeles del Infierno, decíamos, de de Hunter Thompson, pues no se lee, se piensa a veces que es un grupo de rock y sí, pero está basado justamente en la infiltración de un periodista en en un grupo de motociclistas bastante agresivo. ¿Por qué no leen amigos? La gente está leyendo, el pueblo está politizado, pero entonces no estaremos comprometidos nosotros como periodistas también a formarnos con mucho más rigor y decirle a la gente que el periodismo también se vende y tiene precio y es y la prueba de ello son los medios de comunicación corporativos y personajes de les naves como Ciro Gómez Leiva y Carlos Loret de Mola. Eso se está diciendo, pero entonces cuál es la alternativa? Pues un periodismo que de verdad esté del lado del pueblo, pero que le cuente desde el punto de vista de las crónicas citadinas, de las crónicas urbanas, de las crónicas en los estados, en los municipios, en todas partes, estamos a hitos de historias para contar y hay muchísimo que contar en la historia periodística de este país que abone a la historia general de México. Definitivamente. Y fíjate, Ricardo, que yo me he puesto a pensar en algo que muchas veces me han planteado varios compañeros, colegas periodistas y gente cercana a la política sobre la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador, sobre cómo es que personas que lo han conocido desde joven comentaban cómo es que era muy cercano a los medios de comunicación. Bueno, tenía un gran interés por el periodismo, por los medios de comunicación y sabes que es más que evidente su conocimiento periodístico. Él puede hablar de muchas cosas, puede hablar como periodista, con los medios periodistas que a veces lo atacan, ¿no? Entonces eso es muy interesante, tienes toda la razón, evidentemente, pues además de la valía literaria que existe en sus crónicas, es muy importante que podamos tener un presidente que verdaderamente escriba, que pueda plasmar esto en un libro y bueno, pues también el llamado a los compañeros a que en algún momento hagan también otra crónica. Pero, ¿qué te parece, que vamos al siguiente tema? Y le pido al equipo que nos grave, efectivamente, tenemos a un Carlos Loret de Mola, quien junto a, bueno, a un pseudo periodista, Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, quien junto al organismo de choque fundado por Claudio X González, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, se tiran al piso por una investigación que le está haciendo la unidad de inteligencia financiera a la otra plataforma de choque latinos. Carlos Loret de Mola incluso en estos momentos se ha puesto al mismo nivel del verdadero periodista Julian Assange, cuando bueno, pues no tiene, no tiene ni en la, la uña de la, la mugre de la uña de Assange, una pizca de ese periodismo que él cree profesar, o a lo mejor es cínico y sabe que no, no es periodismo lo que él hace, hoy pues vamos, tenemos ahí un Carlos Loret de Mola que se desgarra las vestiduras diciendo que está siendo perseguido, hay una columna que acaba de sacar, la que asegura que el presidente lo único que busca es destruirlo, hasta dónde va a llegar para destruirlo, algo que a mí me parece muy cuestionable desde el punto de vista de cómo verdaderamente actuaban otros expresidentes, cómo es que por tonterías, por nimiedades, conseguían exiliar a periodistas, de pronto desaparecían periodistas, ahí está el caso de Gutiérrez Vivo, que tuvo que venirse aquí a Estados Unidos, el caso muy muy personal de su servidor y de Vicente Serrano, que pues se enfrentaron ahí una serie de problemáticas y cuestionamientos en Azteca, después hasta amenazas, no Azteca, no sabemos de quién, por haber criticado a Enrique Peña Nieto, por una tontería, por la austeridad que no se cumplió en un grito de independencia, y tomando en consideración todos estos montajes que ha hecho Carlos Lórez de Mola, tomando en consideración todas estas, pues, estos ataques que ha tenido el presidente López Obrador, era como para que, de verdad, ese hombre con tanto poder, como es el presidente de la República, lo destruyera, pero ahí está, acampante, participando en sus programas de radio, ahora dice estar de vacaciones, pero bueno, pues es la cara de esa plataforma de choque latinos, y también insistir hasta el cansancio, que si alguno de sus montajes hubiera tenido verdaderamente algo de veracidad, yo estoy seguro que los panistas que tienen muy buenos abogados, al menos hubieran conseguido alguna, algún tipo de acusación formal en contra de uno de los hijos del presidente López Obrador, como ocurre acá en Estados Unidos a meses de las elecciones, que ya consiguieron acusar formalmente y declarar culpable a Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, pero en México no hay ni siquiera una acusación formal en contra de los hijos del presidente López Obrador, toda esta, este castillo de naipes, se le cae en la cara a los montajes, ¿qué opinas, querido Ricardo? Mira Toño, frente a mí justamente ahorita que estabas hablando, estaba yo poniendo mucha atención en tu comentario, y tengo frente a mí las obras, ahí enfrente, frente a mí tengo otro libro similar a este que tengo aquí a mi espalda, y ahí enfrente tengo los libros de Ken Saburo Oe, Oe Ken Saburo le dicen allá en Japón, y entonces en uno de los libros dice, se titula Una Cuestión Personal, y a mí me parece justamente que es una cuestión personal la que está animando a Carlos Loret de Mola, en contra del presidente López Obrador, hay otro libro de Ken Saburo Oe, ahí enfrente dice, dinos cómo sobrevivir a nuestra desgracia, y eso es lo que le tienen que decir a Carlos Loret de Mola, ¿quién demonios va a estar interesado en destruir a este personaje si no sabe atarse los cordones de los zapatos? Él solito se resbala, tropieza, se va de hocico, no es periodista, hace un momento dábamos una pequeña disertación, un aporte si se quiere, sobre el periodismo, el periodismo de la de veras, y no porque nosotros lo estemos enarbolando, sino porque se ha enarbolado a lo largo de la historia periodística de este país. Carlos Loret de Mola no tiene cabida ahí, no es periodista, no es reportero, no es articulista, mucho menos cronista, no es nada, es simple y sencillamente como bien apuntaste, un lord de los montajes, y todo esto le ha servido a Carlos Loret de Mola para tratar de ponerse otra vez de moda. En algún momento tuvo sus cinco minutos de fama gracias a esos montajes, y ahora pues está en el descrédito total, aprovecha este texto pinchurriento aparecido en el periódico Reforma de Penilei Ramírez, un texto, lo decíamos ayer también, que carece de todo rigor periodístico, ahí donde menudean los pareceres, las opiniones, donde no hay tratamiento ni en el fondo, ni en la forma, pues Carlos Loret de Mola ha estado como un cuchillito de palo, diría mi abuelita, no corta, no corta, pero bien que chinga, perdón usted, mi lenguaje, ya me dijeron, no pidas perdón Ricardo por expresarte de esa manera, pues yo lo voy a seguir haciendo, porque no es nuestro recurso la majadería, la palabrota, pero si se presenta, con muchísimo gusto le vamos a decir. Estos personajes, Toño, están en el descrédito, hicieron del periodismo un negocio, y de pronto todo mundo decía que el periodismo, gracias al mal ejemplo de estos soquetes, era un oficio para gente sin escrúpulos, no fue así, nunca lo ha sido así, lo que ocurrió fue que los empresarios se encontraron ahí, a personajes como López Dóriga, como Jacobo Saludovsky, como este pígono, Carlos Doret de Mola, que tenían precio, vendían sus notas al mejor postor, se prestaban para hacer esos montajes, e hicieron de la falsedad su sello distintivo, se pusieron a lanzar cataratas de descalificaciones, en contra de los gobernantes en turnos, en turno porque no les daban chayote, eso es justamente lo que está sucediendo en este sexenio, este presidente no necesita una plataforma de comunicación, porque ya la tiene y se llama la mañanera, que decíamos también el día de ayer, que provenía de una tradición liberal, de la tradición crítica, de la tradición de los hermanos Flores Magón, no lo necesita el presidente López Obrador, entonces, ¿por qué tendría que pagarle a Carlos Doret de Mola, a Radio Fórmula, a Televisa, a TV Azteca, en la televisión del usurero, por qué tendría que pagarles? No, él solo comunica y es en sí mismo un medio de comunicación, entonces estos personajes, por más que han tratado de disfrazar sus diatribas larguísimas de periodismo, la gente sabe perfectamente que no es periodismo, no se sabe en este momento, a ciencia cierta y con datos duros, si en efecto la unidad de inteligencia financiera encabezada por Pablo Gómez, esté llevando a cabo una investigación sobre latinos, dos empresas de latinos, según el parecer de Penilei, pero no se sabe, ahora lo que nosotros nos hemos planteado es, ¿por qué no se tendría que investigar? ¿Por qué? Si las fuentes de Roberto Madrazo han sido, por decirlo menos, opacas, y como cualquier otra empresa, como cualquier otra compañía, los propietarios deben transparentar sus ingresos, ellos dicen, bueno, es que nosotros estamos siendo perseguidos, ¿por qué? Por una auditoría, una auditoría, se hacen auditorías todo el tiempo, en todo momento, en las instituciones, en las empresas, no deberían sentirse agraviados, no tienen por qué sentirse intimidados ni perseguidos, porque justamente ese es el papel de las autoridades, estos sujetos, y lo decíamos ayer, no conocen el dicho del que nada debe, nada teme, y acaso sea porque viven despegados de la realidad, porque no conocen, ahí enfangados en esa burbuja de privilegios, la realidad mexicana, y la realidad mexicana es precisamente, Toño, esta, que estos sujetos no conocen, porque la han evadido, han evadido impuestos, han evadido auditorías, han evadido la justicia, han evadido la ley, han evadido las consecuencias, han hecho cualquier cantidad de atrocidades, y no ha habido gobierno que los pare, al contrario, los alientan, les pagan, les dan chayote, y eso es de lo que quieren seguir viviendo, una de las funciones del periodismo es la crítica, y la crítica para beneficio social, no para beneficio personal, y eso también hay que implementarlo en una escuela, en algún curso, en algún diplomado, para que la gente lo sepa, porque estos personajes siguen jode y jode, diciendo que el presidente López Obrador los está persiguiendo cuando la verdad sea dicha, ni quien los tope, por lo menos así dicen en mi barrio, Toño. No, nadie los toca, a mí me parece hasta ridículo el pensar cómo es que incluso acá en Estados Unidos, esos pseudo periodistas que han sido cachados con noticias a medias, con plagios, con montajes, ahí sí se les acaba la carrera, la gente deja de creer en ellos, pierden toda su credibilidad, y en México no sé verdaderamente en qué cabeza cabe de las personas que siguen a Carlos Loret de Mola, el perdonarle tantos montajes que él mismo ha aceptado, o sea, ha habido veces en las que hasta ha ofrecido disculpas por sus montajes, como lo hizo en el montaje de la niña Frida Sofía, que nunca existió, y con el que Televisa lucró de la manera más asquerosa durante el terremoto del 2017, es el caso de él que está siempre en los pilares, en los nichos más altos de la comunicación, como está también, bien lo mencionaba Ciro Gómez Leiva, personajes de lo más abyectos como Joaquín López Dóriga, etcétera, 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 yo creo que más bien, pues, terminarán los dueños de los medios de comunicación corporativos dándose, pues, de topes en la pared, al ver cómo es que pierden cada vez más gente, más audiencia, al tener al frente de sus espacios estos personajes que, pues, evidentemente son una bola de cuestionables. También me llama mucho la atención es lo que menciona sobre el, pues, la calidad personal que hay, la molestia personal que hay por parte de la familia Lórez de Mola en contra del presidente López Obrador, desde el papá, el hijo, pues, estas problemáticas que existen contra contra él, es algo que debería pasar más allá de la, de lo personal a lo estrictamente profesional, pero bueno, de este señor, de Carlos Lórez de Mola, solamente podemos esperar lo peor, Ricardo. Sí, es una animadversión, por eso decía yo, parafraseando el libro de Quensaburo, es una cuestión personal, esto ya no tiene nada que ver con la crítica periodística, esto ya no tiene nada que ver con las investigaciones, hay tantos temas, tantas agendas que darle a conocer a la gente, tantos hechos de corrupción a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo, a lo largo y ancho del país, que da hueva, da grima, da pereza, estar escuchando a Carlos Lórez de Mola en sus espacios, ahí en, en W Radio, ahí en Latinos, bueno, ahí en Latinos, pues, está entre azul y buenas noches, parece que se largaron sin pagar, una cosa muy, muy extraña, ya sabían perfectamente que iban a bajar la cortina, se largaron, son unos infelices, la gente, la tropa, como siempre, está pagando los platos rotos, era lo que comentábamos ayer con una amiga, decía, bueno, qué bueno que tronó Latinos, y qué bueno, es un medio de comunicación del esnable, sí, pero ahí también había la tropa, la tropa que es la que realmente hace el periodismo, usted no crea que en Excelsior, Pascal y Ciro, bueno, Excelsior e Imagen, que son del mismo dueño, de Olegario Vázquez Aldir, ellos conforman ese medio de comunicación, no hay una tropa, hay una redacción, que es la que hace, la que construye, la que se desvela, a la que le dan de gritos y de sombrerazos, y así en el Universal, en Reforma, en todos los medios de comunicación de la derecha, e incluso en los medios de comunicación de la izquierda, hay una tropa, y esa tropa es la que se rifa el físico, y se la llevaron allá en Latinos, la engatusaron, les prometieron el oro y el moro, y no les dieron nada, los dejaron colgados, y pues ahí está la tropa, que son los trabajadores, hombres y mujeres, que están padeciendo las deudas de Roberto Madrazo y sus secuaces, la inmundicia de Carlos Loret de Mola, porque hay un lado B, ahora sí que como dice por ahí una frase hecha, es lo que callamos los periodistas, mi querido Toño, porque hay tantas cosas que darle a conocer a la gente de lo que está sucediendo tras bambalinas, en la política, en el arte, en los circuitos que usted menos se imagina, hay mafias perfectamente consolidadas, y yo creo que a mí por lo menos se me va a terminar la vida, y nunca vamos a lograr poner el dedo en la llaga, ni exhibir a todas esas mafias que han estado jodiendo y lacerando al pueblo de México, pero ahí, como diría el gran dramaturgo español Alejandro Casona, vamos a estar de pie, ¿por qué? Porque decía Casona, los árboles mueren de pie. Ah, qué bonito pensamiento, querido Ricardo, exactamente, nos quedaremos como un árbol junto al río, como dice la canción esta de, ay, se me fue su nombre, la de no nos moverán de, se me fue su nombre desafortunadamente, ya ve que a veces nos da el Alzheimer, pero querido Ricardo, pues yo te agradezco esta muy interesante plática que tuvimos en cuanto a lo literario, en la ciencia ficción, también en cuanto a la crónica periodística, en cuanto a los chayoteros, que pues son inamovibles en su calidad nefaria, y bueno, pues te pido también que por favor nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, para que puedas decir, yo periodista. Yo periodista como yo, robot. Gracias, al contrario, mi querido Toño, siempre es un placer tenerte como interlocutor y tener por supuesto al público memorioso que nos ve, que nos escucha, y que nos defiere con su preferencia, vamos a seguir comprometidos con el periodismo de corte social y humanista, y para que ello continúe, le pido por favor que me siga en mis redes sociales en x arroba sevillacritico. Usted diría, ¿por qué siempre hace eso? Es que si no se me olvida, si no se me olvida, entonces ya le había dicho yo que la memoria, yo tengo un caos en la cabeza, entonces le voy metiendo un montón de cosas, y de pronto estoy extraviado ahí, y para que no me extravíe, voy haciendo aspavientos y voy tomando aquí lápices que tengo cada determinado tiempo, en fin, una manía que tiene uno. Síganme en mis redes sociales ahí en x arroba sevillacritico, en facebook, Ricardo Sevilla, si nada más, síganme por favor en paralelo 24.mx, en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las nueve de la noche, y por supuesto aquí, en la familia sin censura, donde hay maestros del periodismo, maestros en serio, como Jaime Hernández, como Paco Cruz, y como tantos otros colegas, como tú mi querido Toño, como el querido Vicente Serrano, y todo el grupo que está haciendo posible este sueño periodístico que ya está muy firme. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, y estamos en comunicación. Ya está más que firme, más que viento en popa, ahí vamos, querido Ricardo, y yo también te mando un abrazo, ahí tiene usted al escritor y periodista Ricardo Sevilla, aquí en Sin Censura. Vamos a la mesa, si les...